Esta canción es para Esta canción es para vos, te hablo todo lo que quedó Ves la vida, yo sé sin coraje, la vida siempre yo estaré Aquí sentado recordando que la vida siempre fue esto que querés Porque te fuiste sola sin hablar, yo solo quería escucharte Porque el destino impuso, de donde se paró Sin poder decir adiós Porque el destino fue tan rey, la voz la vida te llevó Por eso soy, dice mi corazón, tengo una bala para decir Si vale la pena vivir sin ti Por eso espérame, contigo yo me creé Porque te fuiste sola sin hablar, yo solo quería escucharte Porque el destino impuso, de donde se separó Sin poder decir adiós O no sé O, 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 o O, 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 o o, o, o Gracias. 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 Muchas veces me pregunto ¿A dónde fue el amor? Las semillas de esa rosa No suele lastimar Si es un toque y un suspiro Después un chaute más Hablando de vos, solo de vos Y yo que me fui Buscando una ser que nunca lo vi Hablando de vos, solo de vos Hablando de vos, solo de vos Y yo que me fui Buscando una ser que nunca lo vi Hablando de vos, solo de vos Tan solo de vos Tan solo de vos Tan solo de vos Si Ahí está, grabamos las dos ¿Le parece las dos? Si Así ya ¿No quieren ustedes? No haces ya nada ¿Le parece las dos? ¿No quieres estar? Por último, es que No lo quiera No lo quiera Es que no lo quiera No quiera No lo quiera No lo quiera No lo quiera Ni idea No lo quiera Nos conocimos sin saber, dejándonos llevar En el camino de un ayer, que supimos regresar Aprendimos a querernos, amar y respetar Despertando nuevos sentidos, que nadie podrá despertar Nunca más, volverás a solear Volverás a sentir, volverás a reír Nunca más En enero todo es bueno, ser esclavo de tus sueños Trabagando todo el día, pero así no es la vida Todo el tiempo que se ha ido, es sentirse a nuestro mismo Es la vida que se va, y más nunca volverás Nunca más Volverás a solear, volverás a sentir, volverás a reír Nunca más 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 La noche terminó, estado sin lucho, la claridad de la luna está de mar Viendo el amanecer y la gente pasar, parece que todo va bien Hoy no puedo imaginar, nunca en su lugar, donde el sol salga para ver No puedo respirar, no puedo respirar, y ser todo lo que hay, es todo lo que hay El tiempo se me va, y apagá, yo ya me cansé de envergar, ay, parame Parame Muy bien Después lo hacemos, después lo hacemos Bueno Y todavía te sigue engañando En la calle mataron un pobre viejo Y los hombres los que siguen robando Cuantos más años en la calle sos valiente Cuantos más muertos en la calle sos más malo Como hacer para transmitir eso que siento Si del otro lado nadie me estará escuchando Como hacer para despertar tus emociones Si cuando hable te reirás Si cuando hable te reirás Vengo El asesino suelto de nuevo Cuántas mujeres se están matando En la casa coparon a tu vieja La policía sigue cansando Estás directo al juego del miedo Y Dios no sé lo que está mirando ¿Cómo hacer para transmitir eso que siento? Si del otro lado nadie me estará escuchando Si del otro lado nadie me estará escuchando ¿Cómo hacer para despertar tus emociones? Si cuando hable te reirás Vengo 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 Y cuando hablen te reirás dentro No, 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 no ¿A dónde vas a vivir? ¿A dónde vas sin mí? ¿Por qué sales de mi vista? Detrás de algún lugar Detrás de algún lado Me faltarás, me faltarás ¿Cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú? ¿Qué dice hacer? ¿Qué es que yo te doy a hacer? ¿Qué sabes tú? ¿Qué dice hacer? ¿Qué es que yo te voy? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué crees que así te olvidarás? ¿Cómo es demasiado fácil? Si te marchas sin años Me faltarás, me faltarás Por favor, quédate ¿Qué sabes tú? ¿Qué es que yo te doy a hacer? ¿Qué es que yo te doy a hacer? ¿Qué es lo que 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 te doy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Palabras muy tristes que son peligrosas Mejor hablar de ciertas cosas que tus palabras parecen peligrosas Para un juego que ya no estás, para un juego que es brutal Te embocas de nuevo y empiezas de cero y todo te caipas Para colmo que estás lejos de aquí, para colmo que no estás Los vicios se forman detrás de una ronda Las copas que giran y el que te domina Las almas contestan, revelan secretos Las llaves a un mundo que abre sus puertas Para colmo que no estás Para colmo que no estás Para colmo que no estás Las almas contestan, revelan secretos 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 Las almas contestan, revelan secretos